Patricio es el capitán de los guerreros Y es muy malo contando chistes Está muy preocupado ¿Por qué estás preocupado, Patricio? Patricio ¿Te olvidaste del chiste? Es que ya me olvidé Oye, lo que pasa es que yo tengo la mente en blanco y te he contagiado Tal vez te has puesto la mente en blanco Ya, Patricio, esfuérzate, esfuérzate Patricio, tú puedes O sea que no... Pucha, ¿qué pasó? Está llorando ahora No me acuerdo de mi chiste ¿Qué cosa? ¿No te acuerdas? ¡Torto, no, no, no! ¡Torto! ¡Ay, bebé! ¡Un bichito! Vamos, 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 sin canción, vamos